A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, quincea y diversión Regresamos aquí en nuestro espacio El Toque del Mediodía Ya un viernes, un viernes social, viernes 11 de febrero del año 2021 Seguimos con las informaciones y vamos a pasar en este momento con Videlky Duarte Que tenía algo que compartir con nosotros, adelante Videlky Videlky, perdón, ya mandaste las flores Sí, mandé las fotos Atención, este programa, la próxima llamada que entre tiene un 40% Con un arreglo de flores que cuesta 2.500, un ramillete Vamos a ponerlo en pantalla para que lo vean, un 40% Vamos a ponerlo en pantalla, señor director, ya se la mandó, no se la mandaste Sí, claro que sí, la arregla es de 1.600, es un ramo de 12, es de 1.600 Ah, de 1.600, ok, mire, ese cuesta 1.600 Ok, mire, ese ramillete cuesta 1.600 Este programa va a poner el 40% de descuento Así que lo que llamen ahora, eso se lo vamos a entregar el lunes 14, ¿verdad? Así es Lunes 14 temprano le va a llegar a su pareja, hecho con las manos de Videlky Duarte Así que ya, vamos a recibir 3 llamadas durante el programa, 3 llamadas para dar un 40%, no más, 3 llamadas ¡Adelante, Videl! Gracias Roberto, así es Roberto, tú sabes que el tema de las ARS, las clínicas y los depósitos es un inconveniente de nunca acabar en este país Y es que las clínicas, pese a las protestas y demás, mantendrán el cobro de depósito anticipado Todos sabemos que en las clínicas cuando usted lleva un paciente, si no tiene seguro médico, pues se le cobra una tarifa desde 75 mil hasta 150 mil pesos o más Dependiendo la gravedad del paciente con el que usted llegue, si el paciente no tiene seguro Ahora bien, si el paciente es asegurado, pues después de unos días de estar ingresado, si está en UCI También se le cobra un porcentaje de 100 a 150 mil pesos este por tenerlo ahí Y es que este es un tema que se ha debatido mucho últimamente Porque se siente como si es un abuso hacia las personas aseguradas y también hacia los que no tienen seguro Puesto que cuando usted lleva a una persona con estado de gravedad a una clínica La mayoría no les interesa la vida de la persona, sino que le paguen su dinero, como dicen aquí en el argot popular Ellos dicen que las clínicas privadas no están violentando la ley Cuando cobran depósito o anticipos a pacientes al momento del internamiento Aseguró ayer el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados por sus siglas ANDECLIP Quien atribuyó las dificultades que afectan a los pacientes a que no se aplican a alguna ley de seguridad social El doctor Rafael Mena aseguró que la responsabilidad de las clínicas es estabilizar a todo paciente que llega a sus servicios de emergencia Lo cual se hace siempre según ellos Pero que al momento de ingresarlo debe tener una garantía de financiamiento Porque esos centros no reciben subsidio del Estado No reciben el ajuste por inflación Por ser los vicios que brindan a afiliados Y en ocasiones, aunque tienen carnet de seguro No tienen la cobertura del servicio que se les brinda Bueno, este es un inconveniente para el 40% Buenos días Buenos días Sí, aquí entramos en línea A Victoria García Bello Victoria, ¿de dónde nos llama? De aquí de Ugamba De Ugamba, ¿tú vas a hacer un regalo de flores a alguien? Sí Ok, pues mira Ajá, que me gustan bastante las flores Ok, es un 40% que tiene descuento para que les regalen en San Martín Si no es que el arreglo que vamos a regalar Entonces, anota el número de... ¿Cómo se llama el número? 809 809 918 918 0981 09 81 81 Anota ahí, tú vas a llamar Entonces, tú vas a tener un 40% de descuento Esas flores importadas Un ramillete de 1600 Menú 40 queda como en 900 pesos Ok Algo así Ya lo sabes 960 Ahí está, 960 Un regalo muy bonito 10 pesos Te lo puede autorregalar o regalar a alguien que le guste la flor Exacto Sí Dos llamaditas más porque... Yo le voy a hacer los 10 programas Desgrado a todos y ahí voy Ah, ok, gracias El nombre que lo repito El nombre suyo El nombre Victoria García Victoria García Victoria García Gracias, mi amor Sí, porque el 40 lo vamos a poner nosotros Sí, pero déjame decirte Cualquier persona que quiera regalar, agradarnos Tanto a Videl Kiss como a mí También puede ir a más Nosotros lo aceptamos también Nosotros lo aceptamos Entonces usted tiene ese 40% de descuento Y esas hermosas flores importadas Que a todas las mujeres nos encantan las flores A ti que estás viendo el programa y deseas regalarme un arreglo como ese de flores Esta es la oportunidad de que te comuniques con el teléfono anterior Para que nos lleguen esos regalos Perdón El director de la Policía Nacional General de Brigada Alberto Ten Suspendió el oficial que penetró a una discoteca Con el horario que todavía no se había cumplido Y manipuló su arma Ahora bien Miren esta imagen, señor directora segunda Esto es policía Porque tenemos que también ser Tener equidad Ser imparcial y ser justo Fíjense ustedes, estos policías Llegan a este negocio Eso fue en Puerto Plata me parece Sí Con Bábaro No recuerdo En una zona turística Me hicieron llegar este video Pero esos policías Fueron Hablaron con la persona La persona estaba muy renuente Lo detuvieron Lo iban a esposar Y le echaron gas pimienta Entonces Como quiera malo Si manipulan Le sacan un arma Hay uno ahí provocando Le dice Saca la pistola Señores Yo siempre lo he dicho A las autoridades Entiéndase La policía Principalmente Hay que respetarla Si un policía Lo detiene a usted Con o sin razón Deténgase No se pongan a discutir No se pongan a amenazar Sácala a pitolita Sácala Sácala Porque es un hombre igual que usted Toda la autoridad Usted no la puede desafiar Entonces si usted se pone violento Le van a Le van a ¿Por qué van a ca? Y el gas pimienta Le echó Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasó rapido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué lo ha hecho? Pues yo se lo preso ¿Eh? ¿Cuál me pone la mano hoy? ¿Cuál me pone la mano? y pero qué pasó pero no está hablando así y hoy hoy pues y 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 miren miren todo eso se puede evitar si a usted lo detiene mira que usted bueno pues vamos vamos al cuartel y allá resolvemos cuál es el problema porque usted tiene que resistirse a un arresto si usted no es delincuente si usted es un hombre como decía somos empresarios vamos vamos cuartel pero evite que eso que le de un pecozón evite que le echen gas pimienta y lo peor de todo ahí comienza uno saca la pistola saca la pistola señores en medio de una trifulca un problema una gente armada no te desafiando viene como matar eso fue en bávaro perdón carita y en puerto plata eso fue en bávaro en una discoteca de bávaro fíjense ustedes lo que sucedió en una discoteca de dos dueños que va uno a amagar siempre ha pasado no amague no amague fue a amagar el otro agarró con una cospeta lo mató tú me dices a mi que el jefe de la policía tomó alguna represaria con esos policías no 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 tomó represaria con el que si violó la 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 decreto presidencial antes de obra como llamadita 809 725 0505 un 40% le estamos regalando de paquete de flores nosotros ponemos el 40 y usted pone el 60 buenas tardes tardes oye no quiero flores sino opinar sobre las autoridades si eso en los eeuu lo explotan si hubiese sido en eeuu lo explotan mire en eeuu no es que lo explotan por explotar por ejemplo lo que han lo que viven allá y lo que hemos tenido experiencia allá lo mismo la policía te manda a detener muy decentemente como fue en esos policías mire que yo no sé a detalle si fue por horario si fue que fueron arrestados por alguna acusación no sé por lo que sea pero si la policía va en eeuu y te arrestan tú tienes que ahora si tú pones resistencia toda acción dice la tercera ley de newton trae una reacción si usted viene y pone resistencia que usted va a encontrar fuerza ¿eh? y que es lo que tiene la policía un arma de fuego y tiene su gas pimienta que muy bien poner su policía lo felicito y ojalá todos los policías emulen cuando una gente se ponga bruta utilizar mecanismos menos letales en vez de una pistola un disparo que es un arma letal un gas pimienta ¿se entiende? esposarlo algunas técnicas sabe que yo me voy a comprar mi gas pimienta bueno por ejemplo ojalá no es el momento pero en un futuro yo pretendo que los policías de aquí tengan las pistolas Lysen o Tyson no sé el nombre que son eléctricas esas pistolas que te descargan tú ves que son armas menos letales antes de usar si pero también hay que ver el grado Roberto también de los bultos que puede tener bueno pero no porque eso viene eso no mata es lo primero eso te da una descarga siempre hay personas con problemas de corazón que te tumban eso no tampoco pero si se va a utilizar por una persona que esté cometiendo un acto una gente que tenga problemas de corazón no se va a poner bruta si tú estás diagnosticado con algún tipo por ejemplo tiene un marcapazo y algo tú te vas a poner bruto bueno hay personas que sí pero para eso hay diferentes voltios y uno de los voltios menores no va a hacer nada no pero o sea realmente yo felicito a esos policías de Bávaro porque utilizaron el gas pimienta en vez de utilizar la macana o de sacar la pistola y darle un tiro porque el arma de fuego yo entiendo yo no tengo experiencia porque nunca he sido policía pero entiendo que un arma de fuego un policía la debe de usar ya cuando su vida está en peligro o sea pero tú no puedes venir porque una gente te esté discutiendo que no está armada tú sacas una pistola de un tiro y manipularla si por así se te puede zafar un disparo como ha pasado en muchos casos vamos al corte recuerden me quedan dos cuarenta por ciento estamos hablando que si cuesta mil seiscientos y son novecientos y pico no nueve sesenta hay quinientos y pico antes de la pausa mis fans que llamen no hay quinientos y pico que lo vamos a poner nosotros claro nosotros seiscientos cuarenta seiscientos cuarenta que lo vamos a poner nosotros así que aproveche que no todos los días que estamos en eso vamos a la pausa a celebrar ya llegó el toque del mediodía quince hay diversión